Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les quiero hablar sobre esta paletica nueva que sacó Colourpop. Creo que ahorita está sold out porque se agotó, creo que fue en el primer día del lanzamiento. Yo alcancé a comprar una, ellos sacaron junto con esta una paleta de sombras de, creo que eran 12 colores, de tonos bellísimos, pero la verdad que no me dio chance de comprarla. Como saben, Colourpop es una marca muy económica y de muy buena calidad. Cuando enseguida vi que iban a sacar una paleta de iluminadores y de sombras también, quería comprarla pero no pude, pero alcancé a comprar esta. Y la verdad que he hecho algunos swatches y me parece de muy buena calidad, cuesta solo 16 dólares y tiene 6 tonos muy bonitos, de verdad que pigmentan y tienen su brillo particular. En las redes la han estado comparando mucho con esta paletica de aquí, que es la de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Nicole Guerrero. De verdad que se parece mucho, ella es un poco polvorienta. Los tonos se parecen mucho, ya se las voy a mostrar side by side. La de Anastasia es un poco más grande de los Pan, pero tiene el mismo formato de 6 tonos y los 6 tonos se parecen mucho. Ahorita les voy a hacer los swatches en comparación para que puedan detallar mejor su similitud. Ustedes saben que los Glow Kit de Anastasia son espectaculares, dan un glow bellísimo, súper cremosos. Esta paleta algunos la odiaron, algunos la encantaron, porque es un poco polvorienta, pero de verdad que a mí me encantó. Los colores que trae y de verdad a mí no me gustan esos glow que apenas se ven, no, a mí me gusta que se noten. Entonces, bueno, en el video de hoy le haré los swatches de esta paletica y la estaremos comparando con esta paleta. De verdad que quería hacerle este video porque, sobre todo para mis amigas de Venezuela, que son ustedes la mayoría, por cierto, saben que siempre les hablo de color pop. Aquí en Estados Unidos es una marca súper económica, esta paleta solo $16, cuando esta de Anastasia, Beverly Hills, costó $40. Si algunas tienditas de Instagram logran llevar, bueno, cuando vuelvan a hacer el restock, llevan esta paletica, de verdad se las recomiendo. Estos tienen seis opciones aquí, o sea, no necesitan más iluminadores, con estos tienen por un tiempo. Empecemos ya con los swatches. ¡Gracias! ¡Gracias! La paletica atrás tiene los nombres de los colores. Entonces, vamos a empezar con el primero que se llama Bottonless. Este es el del color pop. Y el de Anastasia, que se parece, es este, que se llama Forever Lit. Pero, debo decir que este es más un blanco azulado. Este es más un blanco, el de color pop es un blanco dorado. A ver, el de Anastasia, aquí abajo. ¿Ven? ¿Ven? El de color pop es más dorado, tiene como un reflejo dorado. Y este es como un más azulado. ¿Ok? El siguiente, este rosadito claro, que se llama Upgrade. Es como un rosa claro. Y se parece un poco a este Forever Young. Pero, se parece un poco. Este es como con destellos más plateados, más perlados. Este es como con más dorados. No sé si lo logran ver. Pero, como pueden darse cuenta en los swatches, su pigmentación, la de color pop, es muy parecida al de Anastasia Beverly Hills, siendo esta una paleta de alta gama. Y súper más costosa. Vamos con este tono, que es naranja, y se llama Born Less. Este que está acá. Este es como un naranjita, súper bello. Y se parece a este Daydream, que es de la paleta de Anastasia. ¿Ven? No son exactamente iguales, pero se parecen. El de color pop, tiene como un subtono, o unos destellos más dorados que este. Que el de Anastasia Beverly Hills. Ok. Vamos con el rosadito este, que se llama Full Service, de la paleta de color pop. Súper bello. Vamos con Kitty Cat, de la paleta de Anastasia. En este también, el de color pop, tiene como unos destellos dorados, mientras que en este, de Anastasia Beverly Hills, es como destellos plateados. O sea, este se ve más rosado pálido, que este de acá. Súper bellos los dos. Me encantan. O sea, es muy parecida la paleta. No totalmente igual, pero es como una versión de esa. Ok, vamos con este, que es de Bigger, Bigger and Better, que es como un dorado. ¿Lo ven? Dorado muy sutil. Me parece a este Glow Getter, de la paleta de Anastasia. Este es como un poquitico más oscuro que este, de color pop. Y el último que nos queda es este, que se llama Total Package. Package. De color pop. Es como, para las pieles más oscuritas, porque es como un bronce. Y en el de Anastasia se parece este, 143, que también es el más oscuro de la paleta. Pero este es más dorado. Este es más bronce. Ok, chicas, voy a aplicarme este, dos tonos aquí en mi mejilla, para que ustedes vean cómo se comporta en la piel. Ok, voy a usar este dorado, que se llama Bigger and Better. Este. Vienen que, luminoso se ve. De verdad que da bastante glow. Ok. Voy a usar otra brocha. Y voy a probar, este será, este rosadito. Que se llama Upgrade. De verdad que, ilumina bastante. Voy a ponerlo aquí, en la nariz. Bastante cremosa la fórmula. Y brilla bastante. Así que, vale la pena. Me encantó. Por su precio, chicas, vale la pena. Bueno, chicas, y ese es el review de esta palética de Colourpop, que se llama Gimme More. De verdad, como pudieron darse cuenta en los swatches, vale la pena. Por solo 16 dólares, tienen una paleta muy buena, cremosa, pigmentada. Yo lo usé, y de verdad que me aguantó bastante la iluminación en mis mejillas. Este, a lo mejor no son tan metalizadas como las de Anastasia Beverly Hills, pero de verdad que son cremosas y pigmentan bien. Por su precio, vale la pena. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigas. Si estás listo para suscribirte, lo puedes hacer y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un video. Las quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video. Empecemos ya con el...